Manuel Rosales declaró ayer miércoles diecisiete de abril que en pocas horas se reunirá con María Corina Machado. Manuel Rosales se reunirá con María Corina Machado en las próximas horas. El gobernador del estado civil y candidato a las elecciones presidenciales, Manuel Rosales, tras reunión con miembros de la plataforma unitaria la mañana de ayer miércoles, aseguró que se reunirá con la líder opositora María Corina Machado. Este fue un avance informativo de la corresponsal en Caracas, Neidy Preyter, de TVV Venezuela Network Noticias. A continuación vamos a ver el video. Amigos de TVV Network, saludamos con un avance informativo desde Venezuela y es que Manuel Rosales, el candidato presidencial del partido Un Nuevo Tiempo sostuvo una reunión la mañana de este miércoles con integrantes de la plataforma unitaria. Aseguró que fue un encuentro fructífero y que en las próximas horas debería desarrollarse una reunión entre él y la líder opositora María Corina Machado. Vamos a escucharlo. Lo más importante es que el país debe estar tranquilo porque no vamos a dejar a Venezuela sin opción para el cambio y para salir de Nicolás Maduro el 28 de julio. ¿Esa reunión ocurrió con usted y quién más? Bueno, una reunión con toda la plataforma unitaria y con Manuel Rosales. Ah, bueno, ¿cuándo se va a dar la reunión con María Corina Machado y usted? ¿Va a ocurrir esa reunión? En las próximas horas, es lo que está planteado. ¿Vamos a tener un candidato para la tarjeta? Sí, la noticia es que Venezuela no se va a quedar sin candidato o candidato y que Venezuela va a tener una opción presentada por la plataforma unitaria para salir de esta tragedia, para provocar un cambio en el país y para que el país descanse de Nicolás Maduro, que es lo que todos deseamos. ¿Hay avances importantes ya? Sí, hubo una reunión productiva de acercamientos, de análisis, de discusión. Hablamos de toda la política en general, de las opciones y, por supuesto, todos en la mayor disposición de construir una candidatura para provocar un cambio en Venezuela el próximo 28 de julio. ¿Pero si va a tener el cambiato antes del sábado? La decisión es que vamos a construir una candidatura y que Venezuela va a tener una opción para cambiar, para salir de esta tragedia, para cambiar este gobierno que es un desastre, para salir de Nicolás Maduro. ¿Pero después de usted, de alguna manera, como lo ha dicho, ofrecer la tarjeta a... Bueno, eso lo he reiterado, lo repetí acá en la plataforma unitaria. Ahí está nuestra tarjeta, nuestra candidatura, que se decida lo que más convenga y si todo tiene que girar en función del beneficio del país. ¿Su equipo ha hecho trabajos en la calle para saber cómo podía, de alguna manera, la aceptación suya como candidato? Bueno, la aceptación que tenemos es muy importante y grande en Venezuela. No lo hacen los equipos, lo hacen los estudios de opinión. Anoche me entregaron uno, por cierto. Ahora, a veces, por ejemplo, cuando hacemos trabajo de calle, gobernador... ¿Se va a reunir con Palmieri? No, yo converso constantemente con representantes de Estados Unidos, que es nuestro gran aliado. Con Palmieri he conversado varias veces. He conversado con el presidente Petro y con otros importantes representantes de gobiernos de la región, de la Unión Europea y de instituciones internacionales. Porque ese es el objetivo, que la comunidad internacional nos ayude a salir de este proceso. ¿Sigue pautada la reunión con María Corina? ¿Sigue pautada? ¿Sigue prevista? Sí, cómo no. La mesa de la unidad o la plataforma unitaria emitirá un comunicado y informará ahora. ¿Usted tiene contacto con el gobierno de Nicolás Maduro? No, yo no tengo contactos, sino los formales, los institucionales. Está previsto también que en las próximas horas la plataforma unitaria se reúna con la líder opositora María Corina Machado y el jefe de la delegación negociadora de la oposición, Gerardo Blyth. Nosotros estaremos muy atentos desde Venezuela, por ahora es el aporte, y los invitamos a seguir con la programación de TVB Network.